Ahora sí, yo creo que en 2022 va a ser el año donde mi computadora va a fallecer. ¿Cómo se vería el bloque de... ¡A la madre! ¡What the fuck, amigo! ¿Qué es esto? Curiosamente, mientras más pasa el tiempo, se supone que los juegos deben ir ya perdiendo popularidad. Bueno, ya saben a lo que voy. Minecraft no ha perdido popularidad desde el inicio prácticamente nunca. Han habido ocasiones en las que baja, pero vuelve y se dispara. Y cada uno de los disparos que hace Minecraft para arriba es diferente, amigo. Algo que se está volviendo muy, muy, muy común es ver cosas realistas en Minecraft. Y te preguntarás, bueno, es prácticamente más de lo mismo, ¿no? Una textura la colocas y pones los bloques que sean realistas. Pues no, la verdad no es así. Porque para el que sigue todos estos cambios, sabe que cada textura realista de Minecraft, o que busca ser real, cambia el juego completamente y lo hace diferente. Y cada textura tiene su propio estilo que lo hace único, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy, de hecho, vamos a ver un bloque que nunca hemos visto y nunca le hemos prestado atención. Que es súper realista, al menos en esta textura. Pero bueno, esta textura de aquí cambia... De hecho, es que esta parece en la miniatura de la textura. Esta de aquí se llama ZAKX. Nunca la había probado en mi bendita vida. Es que cada día sale una nueva. Pero bueno, esta tiene algo en concreto y es que no tiene versiones bajitas. No tiene versiones de 32 pixeles ni nada así, que sería lo común en texturas realistas para que cualquier persona lo pueda correr, no en una computadora, ¿no? Pues esta no. La versión más baja que tiene es de 512 pixeles, que la puedes obtener tranquilamente, gratis. Así que bueno, lo tienes en la descripción, la que es totalmente gratis y la que es de paga, por si acaso te lo quieres pagar, que es la que vamos a probar el día de hoy. Así que, dicho eso por ahí, búscate algo de comer, porque vamos a empezar con esta vaina. Me la voy a colocar directamente y vamos a ir analizando bloque por bloque. Tenemos la versión beta, que es, pues, la última, ¿no? Que es la 2.0, esa es beta. Pero vamos a probar la 1.2, que es más completa. De hecho, hasta pesa muchísimo más que las otras. Esperemos a que cargue. Y esta me acabo de fijar que no cambia nada de la pantalla de carga. Ya saben que últimamente, pues, eso está cambiando mucho en las texturas realistas. Y no la había visto. La verdad, primera vez que la coloco, me gusta cómo se ven los árboles. Creo que es de los pocos... Bueno, tú me quedé aquí estancado. De las pocas texturas que se ven los árboles así más verdes de la cuenta. Cuando le agreguemos los shaders, se verá mucho mejor, como es obvio, ¿no? Así que creo que de una vez le vamos a agregar los shaders. Pero primero, quiero localizar una aldea. Locate Village. Nos vamos a ir directamente a esta aldea. Porque aquí, que cara... ¡Wala, tú! Que aldea más extraña esta, la verdad. Se generó un poco rara. Pero bueno, mira. Aquí en esta aldea voy a estar haciendo y revisando más esta textura. ¿Ok? Se preguntarán, Lomaster, ¿por qué en una aldea? Tranquilo, hijo mío. Yo te lo enseño sin ningún problema. Pero dame un segundo. Primero vamos a colocarnos los shaders, ¿ok? El creador de esta textura recomienda el shader de HRRT 2.0. Este de aquí, el Zeus PTGI. Lo vamos a utilizar. Aunque después le vamos también a colocar el shader que se llama Continuums. Que ese le podemos ir agregando más profundidad. Pues como me gusta, ¿sabes? Porque podemos ver los bloques más detallados. Ok. Tengo la textura de dos... ¿De qué calidad tengo? La de 1024 pixeles. Voy a cambiar aquí la textura de la resolución. Es 1024. Ahí estamos. Para que no se vean esas líneas entre medio de los bloques. Ahí estamos. Vale, 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 vale. Con esta podemos ya ir viendo la profundidad de los bloques y que se vea bonito, ¿no? Ala, tú ya veo por qué los árboles se veían muy verdes. Y si se fijan, bajan mucho los FPS. Y de hecho, estoy escuchando la computadora dar muchas vueltas. No sé si en la tarjeta de video o en qué. Tiene que ser en la tarjeta de video. Escucho mucho el ventilador ahí, ¿sabes? Pero bueno, el juego no se ve... No se escucha mucho. De hecho, creo que no se escucha ni siquiera. Porque lo he cambiado. Lo voy a poner en las bocinas así para que tampoco se escuche muy raro. Pero sí, sí, sí. O sea, se ve muy bonito. Las hojas, a ver esta hoja. ¿Saben algo que me pasa a mí? Y es que no me fijo mucho en el tema de las hojas. Me fijo más en el tema de los bloques. Pero sí siento que va un poco como lagueado, ¿no? Como que va cortando. Creo que esto se debe a los chunks. Voy a bajar un poco los chunks. Ahí estamos, un poco más fluido. Pero hay algo en concreto que trae... Dios mío, qué grande. Qué grande se ve esto. Mira. Lo tiro ahí y se ve como que... Se ve que da vuelta súper, súper grande, amigo. El drop más grande que he visto hasta ahora. A ver si tiro muchos. Esto va a laguear muchísimo. Vale. Pero ese no es el punto. Hay algo en concreto que cambia con esta textura. A ver si encuentro algún cultivo. Míralo aquí. Este cultivo... Este cultivo se ve súper perro, amigo. Nos vamos a acercar un poco más en espectador. Y es que nunca nos hemos fijado. De hecho, voy a quitar esto de aquí. Señor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Lárguese. De hecho, te voy a quitar el trabajo y todo. Nunca nos hemos fijado en el tema de los cultivos. Pero este, por ejemplo, hace que se vea como con un poquito de agua. Y como si fuese lodo, ¿no? Para simular un poco. Si llega el momento en el que en esta textura empiezan a cambiar los ítems. Así para que la semilla se vea más realista. Que por cierto, esto está flotando. No entiendo muy bien por qué. Está esto aquí como medio flotando. Pero bueno, que en el momento que cambien la textura a que se vea la semilla realista y todo eso va a ser mucho más bonito. Porque así, mirándolo bien, el efecto lodo queda muy padre. Vamos a entrar a este mundo que tengo creado por aquí. Donde podemos ver un poquito mejor el tema de los otros bloques. Esto de aquí es el camino, si no me equivoco. A ver, ¿qué es esto? Esta es la tierra normal, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, esta es la tierra y está súper bonita, literalmente. En un momento vamos a agregar la textura de 2000 píxeles que le debería agregar más calidad. Pero de momento, para que se hagan una idea de lo realista que es esto, posiblemente mi computadora. Pues ahora sí, yo creo que en 2022 va a ser el año donde mi computadora va a fallecer. Creo que va a llegar a un punto en que no va a ser posible soportar cierta cantidad de píxeles juntos, ¿no? Va a llegar a un punto en que, por ejemplo, si intento colocar grava, que es pura piedra, pues la computadora mía va a decir chao, amigo. Pero me estoy dando cuenta, fíjense por aquí, se pueden ver más o menos los bloques que van cambiando esta textura. Y hay algo con las texturas estas que son de muchísima calidad. Y es que mientras más calidad tiene una textura, más pesa. Uy, el vidrio cambia. Vale, el ladrillo también cambia. Vale, esto lo vamos a ver. Pero bueno, mientras más pesa una textura, pues más difícil se hace agregarle bloques nuevos, ¿sabes? Porque al final, la textura sola va a pesar lo que pesa un juego calidad alta. Porque para que se hagan una idea, esta textura de aquí que estamos viendo pesa un giga. Un gigabyte, amigo. Un gigabyte. Y cambia poquitos bloques. El bloque de arena es el que más me gusta, aparte del bloque ese que se pone para sembrar, ¿no? Tierra fértil, creo que se llama, algo así. Pues sí. Pero antes de mirarlo un poquito más cerca, vamos a hacer unos cambios. Activamos 2048 píxeles y lo primero, aquí cambia, ¿no? Sí, sí, aquí cambia. Vale, bien. La arena, sorpréndeme. Se ve un poco rara, ¿no? De hecho, no sé si me gusta. No me gusta para nada. Vamos a cambiar el shader a que sea Continuum, que es el que... El shader principal en el que podemos tener desenfoque y todo eso. Aquí sí me gusta más. Por ejemplo, aquí sí. Aquí sí te puedo decir que me gusta más la arena. Se ve que es más detallada y como que tiene más granitos. Eso sí es verdad. De hecho, ya que estamos con este shader activo, en el que podemos ver más de cerca, con un desenfoque más bonito, el tema este de, pues, toda la madera y todo eso. Vamos a ponerle mucha más profundidad. No lo voy a llevar a 5, porque sería exagerado. Lo voy a poner en 3. Lo normal es 1. Lo voy a colocar yo en 3, que sería como más profundo. A ver, por ejemplo, la tierra. Ok. ¿Esto es tierra? ¿Cómo se vería el bloque de...? ¡A la madre! ¡What the fuck, amigo! ¿Qué es esto? Esto ya no parece madera. Esto parece algo más de terror. Por... ¡Ah, amigo! ¿Cómo se vería esto con la profundidad en 5? A ver, a ver, a ver. Ya sería todo deforme, literalmente. ¡A la madre! ¡What! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero esto es exagerado. ¿Qué es esto? Yo acostumbro a aumentar la profundidad cuando la textura tiene muchísima más calidad. Pero esto la deforma completamente. Obviamente no está hecho para que se juegue de esta forma. Pero es muy bonito ir probando la profundidad. Porque, al fin de cuentas, lo que hace que sea realista es el detalle que tiene el nivel de profundidad. ¿No? ¿O será que estoy un poquito como exagerando, loco? Yo creo que estoy exagerando, obviamente. Porque esto en 5 ya es como lo máximo que te permite. Lo vamos a poner en 2. Y se debe ver de esta forma. Vale. Más o menos aquí ya va siendo un poco más de sentido, diría yo. La arena sí que va cambiando. De hecho, en 2 se ve muy hermosa. Así, tal cual, se ve una arena muy natural. Si lo coloco en 5, creo que la arena es el único bloque que siempre se va a ver natural, ¿sabes? No se ve exagerado, la verdad. Así que, bueno. Tienes el link en la descripción para descargarte la gratuita. Y si quieres tener las que son de más calidad, como la de 1024, la de 2000 píxeles, pues puedes apoyar al creador. Igualmente tienes el link ahí abajo. Yo me despido por aquí. Espero que les haya gustado un montón. Y este 2022 se viene súper cargado de mucho contenido y cosa chula. Esperemos que mi computadora sobreviva este año. Yo me despido y hasta la otra. Adiós, adiós, adiós. Un montón de hojas para ti. Ahí estamos, criatura.